Hola Pepe, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias hoy por venir a conversar conmigo. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que cuando me lo dijiste ni me lo pensé. Y yo creo que últimamente estoy rechazando bastantes porque tengo una carrera de trabajo grande, pero me apetecía mucho hablar contigo. Así que vamos a por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy honrada por esta aceptación de grabación de entrevista. Hola. Pepe, vamos a hacer una intro para quienes no te siguen. Contales quién sos vos y después nos metemos lleno en tu historia. Vale, pues te voy a contar quién soy hoy porque creo que la identidad es una cosa que va cambiando todos los días. Y hoy soy una persona que se dedica a estudiar sobre esticismo todos los días, a estudiar filosofía, a estudiar psicología, neurociencia, todo lo que está relacionado con el comportamiento de las personas, cómo interpretamos el mundo, cómo actuamos, los hábitos, pues todo esto que nos interesa tanto a los dos. Y me dedico sobre todo al esticismo. Lo que hago es publicar contenido sobre esticismo en todas las redes, en podcast, en YouTube, Patreon, todo lo publicable. Y eso soy yo ahora mismo. Básicamente un lector y un escritor. Impresionante. Bueno, contexto. O sea, lo que Pepe armó es impresionante. O sea, yo soy ávida fan de todo lo que él construyó estos dos años, desde que empezó en 2020. Pero hacerme una introducción de 10 segundos de qué es el esticismo, así ya esto lo pasamos y la gente entiende más. Pues últimamente siempre lo contesto con una pregunta, ¿no? Entonces yo ahora mismo, si te pregunto a ti qué es lo que está bajo tu control total ahora mismo, ¿qué me contestarías? Lo que está bajo mi control son las preguntas que investigué, que te voy a hacer. No mi Wi-Fi, no cómo vos me vas a contestar a mis preguntas. Y tampoco está bajo mi control que la tecnología nos acompañe en esta grabación a distancia. Bastante bien, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe diferenciar esto. Y eso es el esticismo, ¿no? Una filosofía que básicamente te enseña que no está bajo tu control lo que te pasa. Todos los eventos externos, todo lo que ocurre, pero sí cómo reaccionas ante ello. Con mucho entrenamiento, porque no es una cosa que se cambie de la noche a la mañana, pero básicamente enseña eso. Bajo tu control están tus reacciones, tus pensamientos, tus acciones y no todo lo demás que te ocurre. Entonces ahora mismo, igual que has dicho muy bien, yo puedo controlar lo que te estoy diciendo, más o menos el ritmo, el volumen, intento tenerlo muy presente. Pero todo lo demás, el Wi-Fi, si llueve, si entra el perro, si llama al de Amazon, si llama a quien sea, no está bajo mi control. Entonces intenta poner tu atención en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar e intenta aceptarlo y llevarlo lo mejor que puedas. Eso es. ¿De hace cuántos años viene esto? El estoicismo, te refieres, es mi proyecto. Sí, el estoicismo. El estoicismo es desde el 301 más o menos antes de Cristo. Si antes hablábamos del contenido evergreen, el estoicismo es una de las cosas más evergreen que puede haber en todo el mundo, yo creo, porque ya lleva ya 2300 años. Y aunque la naturaleza, bueno, aunque todo ha cambiado, ¿no? El mundo, pero la naturaleza del ser humano es la misma. Entonces por eso es tan útil y tiene tanta vigencia hoy en día, ¿no? Perfecto. Esta es mi primera pregunta. ¿Por qué, si ya se hablaba de todas estas cosas desde el 301 antes de Cristo, ¿por qué hoy seguimos teniendo los mismos problemas y no lo logramos resolver? Pues yo creo que porque lo que decía, nuestra naturaleza no ha cambiado. Alguien decía por ahí, no recuerdo el nombre, que tenemos cerebros prehistóricos y herramientas de dioses o algo así, ¿no? Y nuestro cerebro no cambia mucho desde entonces, ¿no? Seguimos teniendo miedos, emociones, anhelos, deseos, inquietudes, preocupaciones. Somos básicamente las mismas personas en diferentes mundos, con muchísima más tecnología, que tú conoces muy bien de cerca, que no estamos hechos para ella. Nuestro cerebro no está hecho para gestionar estos niveles de dopamina, de likes, de comentarios, de retweets. Entonces antes sufríamos de una manera, ¿no? Antes en Roma, por ejemplo, querías ser senador o que te respetaran o que no te exiliaran o que César fuera tu amigo. Y ahora quieres, pues no sé, ser amigo de un famoso o que tienes muchos seguidores. Entonces es un poco lo mismo en diferentes endoctorios. Seguimos en todas las mismas personas, yo creo. ¿Qué sentís que ganaste desarrollando toda la marca del estoico desde 2020? Pues, muy buena pregunta. A nivel personal, muchísima capacidad de foco, atención, resiliencia, empatía, valores, dirección, yo qué sé, no sé, fuerza. Simplemente es una cosa que, constancia, que siempre he sido una persona muy inconstante. Es un conjunto de habilidades o de características, autoconocimiento, que vas desarrollando y que vas adquiriendo. Y cuando te das cuenta, ahora que las estoy poniendo en voz alta, las digo, pero no eres como tan consciente en el día a día de ellas. Eso a nivel personal, como me ayuda a mí, a través de muchas cosas que ahora diremos, a nivel profesional me ha dado una forma de vida. Porque yo no soy nueva digital, yo se ha instalado en Madrid y vivo aquí, porque de momento así lo quiero. Pero me ha dado una carrera totalmente nueva, me dedico 100% a esto y, bueno, ahora sale mi primer libro, así que también a la escritura. O sea que, todo eso me ha dado, me ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien. ¿Cómo fue el proceso de escribir un libro? Pues es lo más difícil que he hecho nunca, ¿eh? Tú fíjate, la historia de un niño, ¿no? Que siempre quiere ser escritor, que siempre tiene un libro en las manos, que siempre tiene un cómic, que siempre escribe. Y dice, guau, yo de mayor voy a ser escritor, ¿no? Y vas a las librerías y ves ahí los libros y... Pero en el momento en que te sientas a hacerlo, quizás es lo más... Por lo que decíamos del cerebro que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos acostumbrados a la gratificación inmediata, ¿no? Tú, venga, pongo un tuit y tengo un like y publico un podcast y ya me están diciendo que bien y tal. Pero tú coges un libro, además que ya hay muchos y aparte que quieres ser riguroso y demás, no ves... O sea, no lo acabas hasta dentro de seis o ocho meses. Entonces, sentarte a escribir tanto tiempo en algo que nadie te dice nada, sino que tú simplemente... Es como una... cualquier lanzamiento de cualquier cosa, ¿no? Tú vas haciendo tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo y nadie te dice nada. Entonces, yo creo que es muy duro porque no tienes esa gratificación. Te la tienes que buscar tú. Te tienes que dar respuestas, te tienes que dar recompensas, te tienes que dar de alguna manera... Entonces, ya lo que te estaba diciendo es que eso, pues que tú decías Ryan Holiday por ahí que todo el mundo quiere tener un libro pero nadie quiere escribirlo. Y ese es el tema, ¿no? Es muy, muy, muy duro porque no ves el final. Entonces, el fin de como todo, ya veremos, ¿no? La impermanencia de los estoicos, todo pasa, todo va pasando. Al final esos seis o nueve meses llegan, ¿no? A su fin, pero ha sido durísimo, durísimo. Y sobre todo una prueba importante a la resistencia mental, a la creatividad, a la estructuración mental, de ideas... Bueno, es un reto, es un reto muy bonito y yo he animado a todo el mundo que quiera aprender sobre algo a hacerlo. No hace falta que sea un libro para publicarlo, tiene que tener distintas hojas y tiene que ser los pilares de la tierra. Pero si quieres aprender de algo, pues intentar escribir un libro sobre ello porque quizás sea la mejor forma. Porque está todo el rato poniéndolo, esquematizándolo. Bien. Y esto que decías de lo de conseguir tus propias respuestas y tus propias recompensas, ¿qué cosas te funcionaron a vos? Pues en función del día, ¿no? Al final hay un libro que siempre recomiendo que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Al final es psicología conductual, ¿no? Entonces siempre dice que, igual que con las mascotas y los perros y demás, ¿no? Tenemos un cerebro un poquito más desarrollado, pero funcionamos igual. Si tú quieres premiar una conducta, si quieres reforzarla, prémiala. Y si quieres que no ocurra más, castígala, ¿no? Entonces al final es como, vale, ¿qué tengo que hacer para conseguir esta recompensa? ¿Qué recompensa va a ser? Quizás irme a hacer deporte, irme a escalar, irme a nadar o irme a cenar. Hasta que no haga esto, no voy a hacerlo. Entonces muchos días que yo me sentaba y me ponía a mirar las musarañas y demás, pues si no escribía no me la daba. Entonces al final pues me ha funcionado mucho eso, ponerme un premio y decir, venga, después de estas páginas o después de tantas páginas, te vas a ir a cenar, ¿no? Te vas a aceptar. Luego me ayudó también una herramienta mucho que se llama Cold Turkey Writer, es como el pavo frío, el escritor pavo frío o algo así, que lo que hace es que te bloquea el resto del ordenador. Entonces no puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Entonces esa herramienta funciona en el sentido de que tú eliges cuándo quieres que se desbloquee el ordenador o cuando hayas escrito tantas palabras o cuando hayas pasado tanto tiempo. Entonces tú dices mil palabras hasta que él te avisa, ¿estás seguro? No vas a poder hacer nada más, ¿estás seguro? Y tú, sí, sí, estoy seguro. Bueno, entonces eso ayuda muchísimo a centrarse, ¿no? Solo para escribir, es verdad que no puedes hacer otra cosa, pero si alguien quiere escribir un libro, si alguien quiere tal, es la forma más... Y luego al final, pues eso, poniéndote pequeñas metas todos los días, 500 palabras, 500 palabras, 500 palabras, 500 palabras, y al final de nueve meses, pues no sé cuánto es ahora mismo, pero te pueden salir 70.000 palabras fáciles. Un poco eso, es un poco eso. Sí, está bueno. Sí, es un poco lo que dice Tim Urban, ¿no? De cómo leer mil libros en no sé cuánto tiempo. ¿No? Como que si lees 30 minutos todos los días, se llega. Se llega muchísimo. Y al final es la misma idea de que, bueno, él incluso dice, si tú escribes una hoja a la semana, o dos hojas a la semana, al final del año puedes tener 100 páginas, exactamente, o 100 y pico páginas. Eso es un libro. Y si, aunque sea cortito, si está muy bien trabajar esas páginas, puede ser muy buen libro. Entonces, si haces esos 20 años, serás un escritor muy político. Y eso es un poco la guía que yo tengo, ¿no? Decir, venga, todos los días tengo que sacar estas cajitas, y si las saco, pues puedo estar en entrevista. Esto es un premio para mí, ¿no? Yo decía, esta entrevista, ¿no? Decía, para ir a la entrevista tengo que hacer todo esto. Entonces, me aseguro de que todo el día, como te he dicho antes, que ya tengo lo importante hecho, y la entrevista venir aquí a hablar contigo es un premio que me doy. Entonces, eso, cada uno tiene que buscar sus recompensas, ¿no? Bien. Ahora, vos tenés una carrera de abogado. Vos te has recibido como abogado. ¿Qué pasó que no fuiste más abogado? Pues otra historia interesante, ¿no? Mi familia son todos abogados. Bueno, mi padre, mi tía fue procurador, mi abuelo fue funcionario de juzgado. Y yo crecí en el juzgado, prácticamente, ¿no? Yo crecí, siempre me llevaban a juicio, siempre me llevaban allí, siempre me llevaban a verlo. Imagínate, ¿no? Es como muy fácil, ¿no? Al final dices, bueno, es como que ya está el camino hecho. Básicamente, los veranos ayudando en los despachos y, bueno, pues es como que un poco por inercia, ¿no? Al final, es un poco lo único que has vivido y tú te crees que cuando eres abogado, a lo mejor, y ya tienes la carrera hecha y tal, pues ya sabes mucho. Y ya, de alguna forma, como siempre ha sido eso, pues ya es eso para siempre, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estando estudiando en la carrera decía, pues a mí esto no me gusta mucho, ¿no? Porque una cosa es ir a juzgado, a hablar con uno, a hablar con otro, cuando eres niño, a ordenar papeles y tal. Y otra cosa es cuando tienes que estudiarte las leyes, cuando tienes que aprendértelas, las reformas, juzgados, retrasos, jueces, un montón de historias, ¿no? Y mi padre siempre me decía, cuando acabé la carrera, me dijo, olvídate de todo lo que has estudiado, no sirve para nada, esto es otro mundo. Como casi en cualquier profesión, ¿no? Olvídate de todo. Y así fue, cuando empecé a ver lo que era realmente, y también viendo que a mi padre, por ejemplo, que él llevaba trabajando 40 años y le apasionaba, estaba súper quemado, súper quemado, yo decía, yo no quiero acabar así. Y si al año y pico, dos años de ir ejerciendo, ya voy estando así, esto tiene que cambiar. Lo que decías tú, tiene que haber algo más, el título del podcast, no tiene que haber algo más, porque esto yo no lo veía una forma de vivir sostenible a 40 años. Y de hecho, mucha gente de mi carrera, eso lo dejé hace 10 años ya, y mucha gente de mi carrera sigue así todavía, ¿no? Así que 10 años después siguen ejerciendo, pero siguen pensando en que quizás no sea lo suyo. Así que simplemente vi que no era lo mío para 45 años, pensaba que tenía que haber algo más y lo cambié en cuanto pude. Bien, ¿y cómo hiciste? ¿A qué cambiaste y cómo lo cambiaste? Pues es un proceso lento, que aquí lo cuentas en un momento, ¿no? Pero eso pueden ser meses o incluso años. Yo veía que me estaba interesando y me estaba tirando mucho más el mundo de la empresa, los negocios, el marketing digital, como ahí estaban arrancando las redes sociales, ¿no? Era 2011 más o menos, Facebook ya tenía sus 4 o 5 años o más, ¿no? O incluso 6. Twitter estaba empezando, los blogs estaban ahí, el SEO, todo esto, ¿no? Que a mí me interesaba mucho. Y simplemente pues empecé a informarme, ¿no? Y a ver, pues puse una página web en el despacho, empecé a intentar posicionarla, vi que tenía visitas. Estamos hablando de 2011, o sea, esto era totalmente rudimentario, ¿no? Y poco a poco fui haciendo cursos, formándome y demás, y en un plazo de 2 años más o menos, ya estaba dedicándome a ello. Hice un periodo intermedio que hice un máster de liderazgo y dirección de equipos, y ahí aprendí muchísimo también. Y ya con ese máster me dieron una beca, y en esa beca ya empecé a implementar cosas de marketing digital y demás, y de ahí me fui a una startup, y pues fui recalando un sitio en otro, y así fue, o sea, fue simplemente por interés, seguir un poco la curiosidad, seguir un poco lo que me apetecía, y lo que dicen esto, ¿no? De lo que te apetece hacer en tu tiempo libre, que es muy importante yo creo, ¿no? Al final yo me acuerdo que en mi tiempo libre me gustaba leer sobre eso, y bueno, creo que esto no lo va a oír mi padre, pero en el despacho también lo hacía. Muchas veces estaba trabajando, pero tomaba mis descansitos y estudiaba un poco de marketing digital, hacía cosas y demás. Así que, nada, poco a poco, ¿no? Interés, formándote, eso del 1% de cada día, quedé muy famoso ahora, pues entonces. Claro, bien. ¿Y cómo hiciste para renunciar a la abogacía y pasar al marketing? Pues fue una decisión fácil y difícil, una decisión fácil porque a mí con la abogacía se me pasaban las horas muy largas, y con el marketing no, se me hacían muy cortas. Y luego también, eso fue lo fácil, ¿no? Dije, ah, vale, pues por aquí tiro. Pero luego cuando se lo tuve que decir a mi padre, que era un poco la ilusión de su vida, muchas expectativas puestas, una carrera pagada y un montón de historias, pues simplemente se lo fui dejando caer con calzador, ¿no? Y poco a poco ya digo, pues me he mandado una beca aquí, me he mandado una beca allá, no sé qué, tal, pues se lo fui dejando caer hasta que ya vi que no, vio que dejé de ir al despacho, dejé de interesarme por ello, un día me preguntó y ya le dije, mira, es que no quiero dedicarme a esto. Así que así fue, ¿no? Y luego ya, pues ya te digo, cuando hice el máster este, me dieron una, el máster de edilidad, me dieron una beca en un sitio, en una pequeña fundación que se encargaba de manejar startups, ahí trabajé gratis seis meses, o sea, en realidad pagando, porque no pagaba por trabajar, pero tenía que pagar por todo lo demás. Y esos fueron los inicios un poco, ¿no? O sea que fue bastante difícil, porque al final, bueno, conté con la ayuda de mi familia, pero está seis meses sin ver ni un duro, trabajando un montón. Y de ahí me fui a esa startup, en la que tampoco ganaba mucho dinero, pero ya era autónomo y ya solo ganaba lo que yo hacía, lo que yo generaba, ¿no? Entonces eso ya sí que supone una especie de estímulo. Y luego ya de ahí, bueno, pues después de ese trabajo me fui a ahorrar lo suficiente como para irme a viajar por el mundo, ¿no? Me fui a Australia a vivir, a aprender inglés. Allí di un paso atrás, ¿no? Esto que dicen que a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso. Entonces yo ya que llevaba dos años y pico en marketing digital, empezando yo que ya tenía 27 años más o menos. Claro, cinco y pico de la carrera, dos y medio, casi tres de abogado, dos y pico en marketing, ya tengo unos 27 años y allí me pongo a repartir comida a domicilio, ¿no? Igual que tenemos ahora los Deliveroo y los Uber Eats y todo esto. En Australia he estado llegando y me puse a repartir comida, ¿no? Entonces dejas todo contacto con ordenadores, KPIs, métricas, etcétera, y te pones a repartir comida. Una experiencia muy entretenida, se la recomiendo a todo el mundo que quiera aprenderse cómo es una ciudad, porque de la aprendiz de memoria. Pero en mis ratos libres sí que seguí formándome, escribiendo en mi blog y haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces eso nunca lo dejé de lado. Y luego ya cuando volví a España, pues ya sí que entré en otra empresa de marketing, luego me fui a mobile marketing, marketing para apps, hice ASO, que era como museo para apps. Estábamos hablando otros dos años más o menos y luego me fui otra vez a dar la vuelta al mundo. Pero esta vez sí, volví a, ya hice como 6-7 meses de viaje, volví a regalar en Australia y ahí ya sí que trabajé de marketing en Australia, ¿no? Porque en inglés ya era un poco mejor debido a la experiencia que había tenido antes. Y pues entonces ahí ya estamos hablando de que estamos en 2019 y ya en mis ratos libres en el trabajo empiezo a montar el estoico, ¿no? Con todo lo que yo había aprendido. Hasta ahí frenamos. Acá frenamos. Mi pregunta es, ¿por qué fuiste a Australia a aprender inglés en vez de aprender en Madrid? Bueno, porque por muchas razones, ¿no? Cuanto más avanza la vida más me doy cuenta que nunca hacemos nada por una sola razón. Una de esas razones era que yo en la carrera no me he ido de Erasmus y siempre tenía la espiñanita clavada de quiero aprender inglés y demás, ¿no? Quiero vivir fuera a ver cómo es esto de ir al banco, ir al súper, ir a tal, en un idioma que no es el tuyo. Y luego porque aquí en España, no sé cómo es en Argentina o en otros países, pero en España es como que tú vas al colegio y estás dando inglés 20 años y no sabes nada. No ves la tele, no hablas con nativos, te sabes un poco la gramática y ya. Entonces, bueno, Australia era un país en el que se ganaba bien de dinero que no estaba por entonces plagado de españoles, argentinos y gente de habla hispana, ¿no? Que era un sitio en el que más o menos dices, bueno, pues es más fácil para visas que Estados Unidos. Entonces reuní un poco todo, estaba muy lejos, también era una experiencia muy lejana, yo lo quería ir luego a Asia y demás. Y luego Australia es un país que siempre me ha encantado. Entonces, yo tenía todo, ¿no? El clima, animales, no sé, muy guay. Perfecto. Ahora, ¿qué señales viste trabajando en marketing digital que dijiste no me voy a dedicar a esto por el resto de mi vida? Buena pregunta, buena pregunta. Vi varias, quizás... Buena pregunta. Vi varias. Una de ellas es que yo estaba en el lado de trabajar mucho con clientes, pues no trabajé en un cliente, trabajé en agencia. Entonces era como 100% demanding, fuera de hora, clientes internacionales, todo el rato conectado, campañas fines de semana, marketing digital, internet no para un sábado y un domingo. Y eso me empezó a echar un poco para atrás. Es decir, tienes que estar conectado siempre. Si haces solo SEO, pues bueno, pero si haces campaña, si haces tal y demás, pues al final como una campaña se caiga o vaya mal o haya habido un problema, tienes que estar ahí. Entonces a mí eso no me convencía. No me convencía tampoco que era internacional, como te digo. Entonces tenías que estar, si tienes clientes en Estados Unidos a una hora, si tienes clientes en Asia tienes que estar a otra. Al final eso es 24 sitios. Luego, que para todo el tiempo que trabajas está bastante mal pagado, a no ser que tengas un puestazo. Entonces si estás más o menos en la media, pues eso es así. Y esas fueron un poco las dos cosas que más me... Y luego también la idea de, bueno, al final no tienes libertad real. Porque para mí la libertad tiene mucho que ver con poder decidir qué quieres hacer y dónde quieres estar con tu vida. Y yo no veía una forma de vivir tan a largo plazo el hecho de estar siempre conectado a un ordenador, siempre en una oficina. Todo esto lo estamos hablando antes del COVID. Entonces a mí también me ha dado siempre mucha pereza el mundo de las reuniones, vamos a hacer, vamos a hacer, y luego toda la burocracia que hay, todo el politiqueo que hay en muchas empresas. Siempre me da mucha pereza. Entonces yo creo que siempre soy un poco un alma libre. Y es un poco la confluencia de todas esas cosas. Yo me fui dando cuenta de todo eso poco a poco. Y dije, quizás entonces el marketing me gusta, pero lo que no me gusta es todo lo demás. Todo lo que hay en el mundo de la empresa, todo lo que hay en el mundo de las multinacionales y demás. Así que tengo que buscar otra cosa. Y ahí llegamos al estoico. Clarísimo. ¿Cómo te llevas con los algoritmos de redes sociales, en especial el de YouTube? Pues con el de YouTube no me llevo yo. Se lleva un chico que me está ayudando. Es la única parte del estoico en la que me están ayudando. Todo lo demás lo hago yo. No, pero antes que hayas empezado el estoico. Ah, vale. Te refiero a por cómo lo encontré, ¿no? Que has investigado bien ahí, ¿no? Claro, que al final yo también me dedico mucho a los algoritmos. Entonces creía que la pregunta iba por ahí. Claro. Yo me gustaba mucho YouTube, ¿no? El tema de... Siempre me gusta más el vídeo. Me refiero a lo que no sea un libro. Si es un libro físico, perfecto. Pero siempre me gusta más ver la información en vídeo que leída en internet. Entonces el algoritmo de YouTube me puso delante el estricismo. Creo que es por ahí de lo que ibas, ¿no? Al final estaba viendo vídeos de... Fíjate que una de mis influencias también es de Tim Ferriss, ¿no? Tim Ferriss me hizo reflexionar mucho sobre el tema de... Se puede vivir de otra forma. Hay más cosas. No todo es... Trabajo, 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 trabajo. Que a él le pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba viendo un vídeo en YouTube como tantos otros días, ¿no? Como tantísimos otros días. Lo que pasa es que yo creo que como ya venía de Australia, es verdad que ya tenía más vídeos en inglés y demás. Y me puso delante uno de Tim Ferriss que se llamaba... El sistema operativo mental para afrontar la vida, para ser más feliz o algo de esto, ¿no? Y ahí empezó a hablar del estricismo, ¿no? Y como yo dije, esto del sistema operativo mental que es... Y está muy bien definido, la verdad es que son muy buenas palabras. Así que... Sí, el algoritmo de YouTube me puso delante de mí a lo que hoy me dedico. Y esto siempre lo digo porque como demonizamos tanto las redes sociales y YouTube... Y yo el primero, ¿eh? Y los algoritmos, etcétera. Pues parece que todo es malo, ¿no? Y al final, pues YouTube hoy en día yo creo que es la mayor universidad del mundo. Y... Y gracias a él, al algoritmo de YouTube, que me puso Tim Ferriss, luego ya Ryan Holiday, y luego ya más gente, me dedico ya a eso. Así que el algoritmo de YouTube a mí me cambió la vida, la verdad. Bueno, esta es la frase que vamos a imprimir en tu taza. YouTube me cambió la vida. Sí, yo he hecho los agradecimientos del libro, se lo agradezco, lo hago el mismo de YouTube. Bien. Excelente, excelente. ¿Cómo fue para vos ese click entre pasar de consumir todo este contenido a empezar a generarlo? Pues el click me lo hizo Gary Vaynerchuk. No sé si lo conoces, imagino que sí. Pero Gary Vaynerchuk, o Gary V, como se le conoce en redes sociales. Sí, Gary V, sí. Fíjate, fue viendo un vídeo, ¿no? Yo ya tenía la cuenta del estoico abierta, pero... No creaba tanto. Entonces él básicamente, una de esas perlas que te tocan, él me dijo, él dijo, o a mí no, pero dijo que... Cada vez que tú coges el móvil puedes hacer dos cosas. O consumir contenido o crearlo. Y como a mí me gustaba la creación de contenido, y siempre me considero una persona relativamente creativa, ¿no? Tampoco soy aquí Picasso, pero... Pues dije, ostras, es verdad, es verdad. Entonces, estas cosas que empiezan como un reto pequeño, no, no, venga, cada vez que me meta, en vez de consumir, voy a crear. Aunque sea una story, aunque sea una foto, aunque sea un texto, aunque sea una frase. Algo, crear, ¿no? Y así fue. Y cada vez que me metía, creaba algo. Y es verdad que eso fue un click de un momento que a día de hoy me sigo acordando muchas veces, ¿no? No con tanta asividad, pero... Esto puede ser un buen reto para alguien que te escucha, ¿no? Hacemos muchos retos, por ejemplo, nosotros en Patreon, ¿no? Y es un reto a lo mejor esto de un mes o 20 días muy focalizado en hacer solo algo, ¿no? Que somos muy dispersos. Te puede llevar a decir, venga, pues, durante 28 días o 30 días o 21, lo del hábito, da igual el tiempo, voy a, cada vez que me meto con el móvil, voy a crear contenido en vez de consumirlo. Durante 21 días, 3 semanas. No se va a acabar el mundo, no va a pasar nada, la gente no te va a echar tanto de menos, al revés, vas a estar más presente. Entonces, tal. Y eso fue una cosa que poco a poco, pues, dices, venga, voy a crear, 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 crear. Y al final es verdad que me hizo un clic y... Y hasta hoy. O sea, sigo creando. Todos los días subo algo, aunque sea un domingo, una pequeña story y tal, pero intento siempre crear más que consumir. De ahí que siga a muy, muy poca gente. No sé si en Twitter sigo a 50 personas y en YouTube, o sea, en Instagram a 100 o por ahí. Y cada día voy eliminando, porque también es una buena forma de recordarte que cada vez que te metas, crees en vez de consumirlo. Y eso aplica a muchas cosas, yo creo, no solo a las redes. Ah, bueno. Y un paso antes, ¿por qué decidiste abrir una cuenta de Instagram del estoico? Pues, cuando la abrí en 2019, era una red social interesante, ¿no? Ahora creo que cada vez va siendo un poco más coñazo, la verdad, un poco peor. Y a mí me gustaba lo visual que era, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces las ideas... Por ejemplo, tú pones un tuit de una frase y está muy bien, pero si la acompañas en una imagen chula, pues... Y una pequeña descripción, ¿no? Que antes no había reels cuando yo empecé, ¿no? Solo había fotos y unas stories y tal. Entonces dije, esto puede quedar guay con una foto de Marco Aurelio y tal. Y además me sigue como recordatorio cuando yo lo vaya haciendo, ¿no? Dije, si tú al final escribes una frase, la retocas, la pones, tal, 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 la estás leyendo, y escribes una pequeña reflexión sobre ella, pues te ayuda a interiorizarla un poco más, ¿no? Y Instagram me lo tomé un poco así, como, venga, todos los días una fotito. Antes lo hacía en plan una blanca, una negra, tal, eso que parecía que antes se ponían como muy bonitos, ¿no? Y nada. Pero eso, simplemente como recordatorios y como también una forma de entrenar la disciplina, ¿no? Decir, venga, todos los días una piecita en Instagram, todos los días una piecita en Instagram. Y luego ya abrí Twitter, porque al final dije, bueno, pues ya que estoy con Instagram, esto es copiado y pegar, lo pongo en Twitter. Y Twitter también empezó a despegar, así que empecé por eso, ¿no? Porque era por entonces mi red social favorita, yo creo, junto con Twitter, y me gustaba, ¿no? Y yo le veía potencial a eso. Y luego también es verdad que fue como de las primeras que empezó a crecer, hoy es donde soy más grande, y eso también al final es esa recompensa, ¿no? Que nos gusta, nos gusta, ¿no? Que si tú ves que algo sube y funciona, la gente llega, te escribe tal, porque a raíz de Instagram también abrí el podcast, también abrí el canal de YouTube, la gente me lo empezó a pedir por ahí. Entonces, esa recompensa fue haciendo que cada vez estuviera más interés en Instagram y hasta hoy que ahora hago un directo, después de cuando salgamos esa charla. O sea, que a Instagram me encanta, la verdad. Bien. Y tiene esto que ver, ¿no? Como que el que enseña aprende dos veces. Eso es, eso es. Cuando uno enseña, dos aprenden, decía Seneca. Y es una forma de eso, ¿no? Al final parece que una acción aislada en el tiempo, como puede ser subir una foto y una frasecita o dos y un resumen, no dice nada, pero si lo haces cinco mil veces, seguramente algo se quede, ¿no? Entonces fue una forma de, el blog, todo esto, todo esto que hago, yo tengo aquí mi frase, no sé si la gente la vea, yo tengo frases aquí todos los días puestas, las voy cambiando, las voy repitiendo y... A ver, leemos alguna que están ahí en las tarjetas. Pues tengo algunas aquí, ¿no? Una de Marco Aurelio que me gusta mucho, que dice, sé estricto contigo mismo y tolerante con los demás. Es una frase que creo que puede ser muy buena forma. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos, respira, cálmate, ¿no? Son recordatorios que a veces, pues digo, tampoco voy a subir a Instagram diez cosas al día, pero las tengo aquí, las pongo aquí en el portátil, aquí debajo y las voy viendo, ¿no? Así que eso era una forma de aprender y de retener lo que iba aprendiendo. Me gusta. Ahora, en esta constancia que vos tenés para generar contenido, ¿qué hiciste bien con el podcast que empezó a crecer de esta manera bestial? Pues muchas cosas, ¿no? Y seguimos experimentando, ¿eh? Esto, el otro día, le hice una frase de Seneca, bueno, lo dijo el otro día, la leí el otro día que decía que el arte de vivir se debe aprender durante toda la vida, ¿no? Entonces es importante entender que nunca somos un producto terminado, nunca es una cosa que dices, ya está aquí y ya está, sino que siempre estás en constante experimento y constante mejora, ¿no? Entonces el podcast sigue así, sigue mejorando. Entonces, bueno, pues yo ya te digo, el podcast nació porque me lo empezaron a pedir por Instagram, hazte un podcast, hazte un podcast, hazte un podcast, y yo decía, pero un podcast, si estoy mucho en el trabajo, tal cual, dije, bueno, venga, voy a hacerlo. Y nada, empecé. Todo por los fans. Pues es que al final dicen por ahí, estas frases de marketing como tan rebuscadas, ¿no? Que tienes que escuchar al público, tienes que escuchar a la gente. Dije, joder, si ya me lo han dicho 20 veces, pues igual puede tener sentido, ¿no? Vamos a probar, a ver qué pasa. Y bueno, empecé hace justo dos años, se fue el 1 de mayo, hace dos años y un mes, y nada, pues yo vi, publicaba uno a la semana. Era mi ritmo. Dije, vale, uno a la semana, que sea sostenible. Esto es muy importante a la hora de fijar sus objetivos y ser constante, ¿no? No puedes hacer todos los días 200.000 cosas. Dice, uno a la semana es sostenible, uno a la semana es sostenible. Pues publicando uno, 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 durante dos o tres meses. Todos los días me propuse anunciarlo en alguna red social, dar un poco de, porque el otro día decían por ahí, que por mucho contenido bueno que crees y no lo ve nadie, da igual. Entonces todos los días dije, venga, todos los días pongo una pieza y un anuncio de podcast, una pieza y un anuncio, un anuncio de podcast, no, una publicación, en Instagram o donde sea. Y vi que iba creciendo. Entonces, justo fue el verano, me vine de Australia, que nos pidió en 2020, estábamos preparando una boda y estuve como un mes y medio por ahí sin publicar nada. Entonces, ese mes y medio cayó. Entonces, lo que había sido un crecimiento constante, bastante bien, pues no sé si, es que tampoco me sé los números ahora, pero a lo mejor subí como de cero escuchas a 200 al día, que por aquel entonces estaba bien. Seguía subiendo, seguía subiendo, entonces de repente yo veo que empieza a caer. Claro, esto es como todo, lo que tú no riegas se pudre, igual que en la planta, si tú a un animal no le das de comer, se muere. Lo que dejas de regar, deja de crecer. Entonces, cuando ya pasó la boda y demás, empecé a publicar otra vez y volvió a subir, volvió a subir, volvió a subir. Luego ya sí que es verdad que tuve un ritmo constante de uno a la semana y demás y estaba bien, pero tenía cierto estancamiento. Entonces ahora estoy publicando como dos a la semana más o menos y está volviendo a subir bastante. Entonces estoy viendo que esa puede ser un poco la intensidad o el ritmo o la forma de llevarlo un poco con sentido. Así que simplemente ya te he experimentado, tú ves las métricas, tú ves los números, ves un poco tal y bueno, lo que decía hace poco una conversación que teníamos, vas viendo que funciona y que no, las entrevistas están genial, pero la gente se cae mucho. La gente se cae porque, bueno, pues porque un podcast de cinco o diez minutos, que es lo que yo quería hacer, porque dije, la gente como le metas un rollo de treinta minutos o cuarenta de filosofía, igual desconecta, pero si son unas perlas de cinco o diez minutos, entonces empezó a funcionar, pero las entrevistas yo veía que eran de una hora, hora y pica, a lo mejor como las que tú haces, la gente, cuanto menor es la retención, peor funciona para el algoritmo, entendí yo. Entonces, es verdad que todos los episodios que publico, que son entre un ochenta y un noventa por ciento de escuchas, el algoritmo lo muestra mucho, pero si es de un cuarenta o un treinta, como puede ser una entrevista, me refiero a retención de audiencia en total del episodio, pues lo muestra menos, entonces tienes que combinar varias cosas, un podcast es una oportunidad excelente para conocer gente, hablar, que de otra forma no te haría caso, y luego también pues una oportunidad para ir aprendiendo y expresar tus ideas y demás, así que simplemente, bueno, animo a tu audiencia que prueben, que prueben, que investiguen, que busquen un nicho de lo que hablar y que les guste y que le den caña. Ahí va, bien. ¿Cómo se sostiene económicamente la marca del estoico? Pues, de muchas formas, ¿no? Ahora mismo, vías de ingresos tengo varias, una es Patreon, que es como la más estable, es la más estable ahora, pero yo la empecé, pues mira, en junio, en julio, hace dos años, publicando un podcast y un capítulo, o sea, un artículo y un podcast todos los días durante un año, eso empezó a crecer, hablando de constancia, ¿no? Ya voy por el 269, publiqué ayer, y eso ha ido creciendo, hacemos retos, comunidades, etcétera, entonces por ahí entra una vía más o menos estable, ¿no? Luego, ofrezco sesiones 1 a 1, también, con un precio un poco más alto, porque al final es una hora y pico conmigo solo, y esa es otra vía, de ingresos, el canal de YouTube ya está empezando a monetizar bastante bien, podcast con patrocinios, es que me patrocina desde hace un año ya, y muy bien, encantado con ellos, ahora se ha que tener un curso que se llama Estoa, que es un curso por email de 14 días para principiantes, si nunca has oído hablar de este cismo, si no sabes bien lo que es, ese curso con 14 días te lo enseño, 14 días, 14 emails, 14 de teoría y 14 de práctica, uno de cada uno, y luego ahora se ha comprobado ese programa que se llama Ataraxia que dura 5 semanas y es como mucho más personalizado, somos solo 5 personas y ahí son 5 semanas a full, muy intensas, solo conmigo y la verdad es que está funcionando muy bien, las dos ediciones que he hecho se han completado y acabando la segunda y empezamos la tercera pues en 20 días o por ahí, así que, todo eso, creando diferentes vías y como dice Naval, Naval siempre dice esto de que no te vas a hacer rico, hombre, yo tampoco me voy a hacer rico pero simplemente si me da para vivir de esto ya es suficiente, no te vas a hacer rico y esto es lo de siempre, no pongas los huevos en una sola cesta, Naval siempre dice que tengas muchas fuentes de ingresos, pues él como inversor tendrá 3.000 inversiones, no lo sé, y pues yo intento ir sumando cestas, entonces al final si tienes muchas cestas, también tengo un curso de lectura por cierto, que no lo he dicho, que es otra cesta más, entonces cuando tienes muchas cestas, cuando uno se cae la otra la sostiene, entonces al final ya vas creando una base, una base, ahora sale el libro, tengo otro libro ya casi escrito también, otro empezado, entonces siempre creando, siempre creando, creando cestas y al final pues es suficiente, todo eso, no sé si me ha olvidado alguno. O sea, esto es espectacular porque claro, demuestra la estrategia de diversificación de ingresos y de mitigación de riesgo si alguna cosa sale mal, pero a mí lo que me llama la atención es de dónde salió esta idea de decir el estoico no es solo una red social o no es solo un curso, sino que es como un mensaje multiplataforma con una comunidad creada que lo sostiene y que el mensaje va de distintas formas. Pues surgió un poco porque al final yo decía le estoy dedicando a esto ocho o diez horas al día porque ya hace dos años ya dedicaba a eso, cuando antes de empezar a publicar en Patreon ya le dedicaba a eso, pero no gané ni un euro el primer año o hasta los primeros diez meses o así ni un euro. Entonces, bueno, yo creo que los hobbies están muy bien, hay que tenerlos y sigue siendo un hobby, pero llega un momento en que al hobby le puedes dedicar una o dos horas al día o cada X días, pero no puedes dedicarle ocho o diez horas al día, tener un trabajo, mantener una pareja, querer viajar, entonces dije esto voy a ver si puedo monetizarlo de alguna forma. recordemos yo hace en julio treinta y pico de julio de 2020 hace dos años casi yo cero euros en un año con el estoico entonces no sé cómo exactamente empecé a ver como plataformas de contenido exclusivo plataforma extra de contenido y encontré Patreon o Patreon o como lo desería y ahí vi que ya sí que podías cobrar o sea yo lo que no quería hacer y tampoco tenía los conocimientos era meterme en una plataforma tipo Kajabi o este tipo de plataformas online o Teachable o este tipo de cosas y subir vídeos y tal porque yo no tenía ni la soltura ni todavía me atrevía a salir en vídeo ni en entrevistas todavía no me atrevía entonces dije ¿qué puedo yo crear para empezar a ver si esto es monetizable de alguna manera? entonces descubrí Patreon y Patreon vi que tenía muchas posibilidades tiene para subir podcast tiene para subir vídeo contenido escrito fotografías música si eres un artista que crea cualquier tipo de cosa Patreon está genial porque es una plataforma muy fácil ahora ya está como modelo de membresía hace dos años tampoco estaba tan claro y dije bueno aquí puedo crear contenido extra porque digo en vez de publicar más podcast en Spotify voy a intentar publicar aquí y voy a dar contenido que no de ningún otro sitio contenido extra y lo voy a dar todos los días de lunes a viernes y a ver qué pasa como siempre a ver qué pasa entonces bueno pues lo empecé a anunciar en el podcast en iVox y demás hola mira si acá un Patreon esto es una plataforma tal tal si quieres más contenido aparte de este si un podcast para ti a la semana no es suficiente que sepas aquí tengo uno cada día contenido más práctico tal 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 porque el de Patreon el de Spotify es más informativo es más esto es esto esto es lo otro y en Patreon es más como así lo puedes practicar así lo puedes llevar a tu vida así puedes hacer y así fue entonces Patreon fue funcionando fue subiendo todos los meses luego tiene su chan rate y todo esto tiene sus caídas como todas las membresías y fue subiendo fue subiendo fue subiendo y nunca ha caído entonces dentro del propio Patreon me dijeron ¿por qué no creas una comunidad y podemos hablar todos? porque era una otra vez más me lo dijeron ellos era como muy unidireccional yo publicaba venga ahí que se me apunte gente y yo decía pero es que yo no sé quiénes son no sé cuáles son sus preocupaciones no sé de dónde vienen no sé nada me dijo una chica con la que hablaba mucho de Instagram oye ¿por qué no creas esto? que yo estoy en un grupo de Telegram de nutricionista y todos los días pone cosas y yo ah pues que tal interesante tal y ahí pues lo cree entonces dije venga vamos a hacer un grupo de Telegram a ver qué pasa pues el grupo de Telegram le encantó a la gente y se me apuntó más y luego ya dije igual que había hecho el reto de crear contenido ta 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 ¿por qué no hacemos un reto de esto? y así es que van saliendo cosas así ¿no? ahora se ha acabado aforismos con fondos de pantalla que se me ocurrió el otro día también ¿por qué no lo he ofrezcado de esto? y aquí tengo bueno voy a tirar el móvil ahí para no hacerle caso pero un contenido un fondo de pantalla con una frase estoica y cada vez que lo desbloquees la lees ¿no? entonces eso está bien porque lo miras de media unas cien veces al día entonces cuando cien veces al día lees una frase estoica es interesante así que bueno simplemente probando cosas siempre es esto es un experimento me gusta me gusta además que la gente va pidiendo más entonces se van desarrollando nuevas aristas del estoico en distintos formatos es así al final también los medios de comunicación van cambiando comunicación no me refiero a periódicos sino a transmisión del contenido por ejemplo se consume mucho más TikTok que hace dos años entonces ahora pues también estoy sacando mucho contenido así en TikTok en Reels tienes que ir viendo un poco lo que se va pidiendo y adaptar el mensaje si tú quieres a ver si tú eres un periodista y eres un genio y llevas escribiendo 20 años en un periódico y hago un escritor y eres muy bueno pues sí a lo mejor te puedes hacer un substack y no hace falta que hagas TikTok pero si eres una persona más o menos multidisciplinar que tampoco eres yo qué sé Gabyle García Márquez y a lo mejor se te da un poco bien todo pues tienes que ir viendo dónde está la gente y qué te van pidiendo y oye pues es que yo quiero que hagas YouTube pues venga hago YouTube a ver qué tal y así es escuchando un poco igual que cuando por ejemplo si sacas un producto en un software y el usuario te dice yo quiero que le pongas un chat pues dices ah pues igual le puedo poner un chat y así es eso perfecto ¿qué creencia limitante sentís que te deshiciste en este proceso? pues eso es otro proceso constante eso es otro proceso constante yo creo que nunca se van el miedo nunca se va las creencias nunca se van simplemente o se cambian o tienen menos importancia o sea hablan un poco más bajo una de ellas es que yo no me voy a ganar la vida en internet en plan de esto es imposible esto es para otros esto a ver si tú tienes tú tienes un dominio que es el estoico.com con una entrada en WordPress y dices y ves a la gente y dicen no ganas mil euros en YouTube el Romuald Fons y esta gente no ganas mil euros y ganas no sé qué y tú dices pero eso es imposible entonces es como bueno vas probando el suficiente tiempo hasta que ganas un euro entonces cuando es verdad que dicen eso que cuando ganas el primero en internet se hace una fiesta porque yo cuando entré en mi primer Patreon que fue de 3 euros fue como wow 3 euros y eso fue una creencia importante evidentemente siempre del respeto al usuario siempre desde el no vende humos que eso es una cosa eso es otra cosa que siempre esa creencia es el síndrome del impostor voy a intentar decir las cosas con mucho cuidado yo no quiero ser un vende humos yo no quiero ser el típico que te dice te voy a cambiar la vida en 3 meses o en una semana esto no es así eso es una creencia también importante otra creencia es cuando te pones enfrente de un vídeo que va a decir de mí yo no soy así a mí no me gusta en vídeo que dirán mis amigos mi familia que dicen pero si tú no así estoy esto que es esto tal luego te ves en la cámara no te gusta tu voz no te gusta tu cara no te gusta tu pelo no te gusta tu calva entonces siempre te estás juzgando es como esto a mí no se me da bien esto no sirve pero bueno luego vas recibiendo mensajes vas recibiendo críticas también y vas aprendiendo a entender que simplemente te tienes que exponer hoy publicaba justo un post en twitter que te tienes que enfrentar a la incomodidad constantemente yo creo y cuanto más seas capaz de enfrentarte a la incomodidad y cada uno que defina cuál es su incomodidad para alguien que tiene sobrepeso igual puede ser subir por las escaleras o vas a una ducha o vas a ir al gimnasio la mía era salir en vídeo hablar escribir ¿no? qué tontería estoy poniendo eso sigue saliendo eso sale siempre entonces bueno simplemente es entender eso esas son algunas de las creencias ¿no? yo creo que las más importantes me gusta porque sobre todo la gente que escucha ahora este capítulo seguro que le va a costar te va a vocabular y le va a costar como unir estas dos patas ¿no? es decir como como que le costaba la exposición si ahora le está haciendo todas estas cosas pero pero me parece interesante contarlo ¿no? como los los miedos que se van venciendo al hacer al final es eso ¿no? el hacer ¿no? te da miedo pues hazlo con miedo te da vergüenza pues hazlo con vergüenza y si te da miedo el primer vídeo cuando lleves 100 pues ya no te da tanto miedo ¿no? entonces que no te gusta hacer un directo pero es que esto es como muy contraintuitivo ¿no? porque nos enseña todo lo contrario no, no lo hagas así te vas a hacer daño no, no lo hagas a ver si se van a reír de ti a ver si te van a castigar a ver si no sé qué y esto es como pues lo voy a hacer y muchas veces es como ¿por qué? pues simplemente para fastidiarte ¿no? y te das cuenta que no es para tanto ¿no? o sea además esto ayuda mucho el esticismo en sí ¿no? Seneca tiene una frase que dice sufrimos más en la imaginación que por la realidad quien sufre antes de lo necesario sufre más de lo necesario entonces tú siempre te das cuenta que que tu cabeza es un hervidero de crítica interna y de autosabotaje y tal para todo ¿no? y para cualquier cosa yo no soy capaz yo no puedo esto no es para mí yo no soy bueno en esto pero todo eso son voces que al final es como pero esto lo dice todo el mundo eso no es una cosa nueva yo cuando si oyes a escritores y demás escritores tipo Ken Follett y ese tipo de gente pues muchas veces siguen teniendo la síndrome del impostor y no les gusta escribir y al final es que esto no se va a ir nunca eso nunca se va nunca se va simplemente aprendes a vivir con ello mi caso me cae bien me cae bien Seneca siento que es mi favorito podría ser amigo a nosotros ¿cómo lograste pasar a trabajar full time del estoico y renunciar al marketing? pues de muchas maneras igualmente no es una única respuesta al final es lo de siempre tírate a la piscina pero asegúrate primero que haya un poco de agua a ver si va a estar vacía y te vas a snookar y en nuestro caso en mi caso y en mi mujer que ha sido un apoyo muy importante pues teníamos muchos ahorros teníamos ahorros porque pues habíamos trabajado en Australia los dos teníamos un trabajo full time hemos tenido trabajo full time desde hace 7 años siempre entonces teníamos hemos gastado siempre menos de lo que hemos ganado entonces teníamos un fondo que en plan de bueno no tenemos hijos no tenemos hipoteca no tenemos coche no tenemos ataduras entonces eso hizo que creáramos un fondo que aunque no somos ricos pero dices bueno pues si en 4 o 5 meses esto no tira pues vuelvo a trabajar y ya está entonces voy a ver cómo está el agua si está calentita o está fría y vamos a ir metiendo la pata entonces eso fue una forma de entenderlo luego la otra fue que también ver los números tú ves que van creciendo si van creciendo en todos sitios pues dices bueno pues puedo si le dedico más tiempo a esto quizás pueda dedicarme a esto full time y ya es una realidad y también la idea de que bueno el memento mori que ves aquí detrás me va a morir a un día nos fuimos a dar la vuelta al mundo también por eso yo no quiero dejar de intentar esto se reúnen buenas condiciones ahora es un buen momento es una buena oportunidad esto que dicen que nunca es un buen momento en realidad es un poco mentira muchas veces es verdad que no pero otras veces sí si hay unas condiciones más o menos buenas mi mujer sigue trabajando full time entonces en caso de que una por lo que si lo a mí se va de garete de un día para otro que es difícil que ocurra porque de un día para otro no se desaparece todo pues también tenemos un sustento y yo puedo buscar trabajo mientras tanto entonces en realidad era cero riesgo era simplemente dar el paso y decir lo voy a intentar es como todo esta frase del premeditatio malorum esta de los estoicos es como que es lo peor que puede pasar pues lo peor que puede pasar es por si quiere escucharlo la gente una charla Tim Ferriss en TED Talks está en YouTube que se llama por qué definir por qué más importante definir tus miedos en vez de tus objetivos entonces es la idea de que cuando el miedo está en la cabeza y te está tú constantemente comiendo y dice qué es lo que me da miedo realmente quedarme en la calle no tener trabajo no tener dinero vale qué puedo hacer para evitar que eso ocurra entonces teníamos todos los papeles muy claros y dije pues qué es lo peor que puede pasar que no funcione pues si no funciona vuelvo a trabajar y está no es lo peor así que así fue y para ilustrar en qué momento del proyecto estabas o sea qué estaba pasando en el estoico cuando vos pegaste el salto pues solo tenía Patreon no había creado esto ni Ataraxia todavía las sesiones 1-1 también las tenía pero solo tiene esas dos fuentes de ingresos y YouTube muy poquito en plan 15 euros al mes o así o sea no era una fuente YouTube como para ese era el momento eso fue a ver estamos en junio octubre noviembre de 2021 o sea hace 7-8 meses no existía Estoa no existía Ataraxia y solo existían esas fuentes los sesiones 1-1 el Patreon y tal entonces eran unos ingresos suficientes para primero para pagar gastos fijos y segundo para poder invertir un poco yo no me quedaba nada pero todo se quedaba pagado así que siempre hacía eso más o menos invertir un poco gastar otro poco y y así fue no estaba ni Ataraxia ni Estoa ok y aunque vos hables de esto todo el tiempo y te dediques a estudiarlo y a comunicarlo ¿con qué cosas lidias vos personalmente? ¿con qué cosas lidio? muchísimas o sea yo estoy en una pelea interna constante casi siempre lidio con muchos haters con críticas lidio con vamos a llamarlo competidores mucha gente que está empezando a crear con tineisticismo que al final pues es como que está un poco de moda y sale mucha más gente lidio con con contradicciones internas ¿no? esta idea de la moderación la justicia la no venganza ¿no? muchas veces este autocontrol ese saber parar a tiempo ese no actúa impulsivamente eso es un tema importante lidio con el miedo a que este mes es un poco más flojo o este mes no sale o este mes tal lidio con la con el síndrome del impostor constante lidio con el decir hoy no sé de qué hablar ¿qué hago? yo no sé si ya lo he dicho todo que voy a decir ahora y nunca siempre hay algo siempre hay algo hay una idea muy interesante entre los escritores que se dice que todo es material todo es material esta conversación puede ser material mañana lo que te pasa con un vecino con un coche en atajo puede ser material para ver cómo lo has gestionado porque al final como estas son situaciones cotidianas el esticismo es verdad que era Marco Aurelio Seneca pero ninguno somos emperadores ni historias raras pero no hace falta que seas un CEO de Silicon Valley ni un super emperador para aplicar esto se puede aplicar en cualquier situación entonces esas pequeñas situaciones cotidianas de una discusión con tu pareja o no dejarte llevar por el instinto no dejarte llevar por las malas palabras y simplemente pensar ojo si se muriera mañana no me gustaría estar enfadado con ella son un montón de cosas que se van complementando que al final es toda la vida con cualquier cosa que cualquier persona le diga los emprendedores pues incertidumbre competencia dinero que entra dinero que sale impuestos contratiempos el tema del libro está siendo un dolor de cabeza increíble porque se ha atrasado casi un año un año y pico yo tenía 2022 montado en torno al libro ya resulta que se ha atrasado un año tienes que un poco lo que decía Marco el obstáculo es el camino tienes un obstáculo y tienes que pasar por ahí pues como lo puedes sortear como puede hacer que se convierta en el camino siempre estar innovando siempre estar creando es un poco todo todo es un conjunto de cosas que yo creo que mucha gente que emprenda se siente identificada como mejorar los procesos el producto como hace que la gente esté contenta como seguir interactuando con la comunidad y que eso no se quede muerto muchísimas cosas muchísimas cosas y dentro de todo este de todas estas cosas que pasan a la vez ¿cuál crees que es tu beneficio de tener como el estoicismo como modelo mental en tu día a día? pues muchas muchos beneficios me ha dado unos valores que antes siempre estaba un poco perdido si tienes este de lealtad amistad amor no sé qué pero al final es como un poco etéreo es como esto pero esto como se aplica entonces me ha dado unos valores bastante cérreos a los que siempre acudo me ha dado una dirección me ha dado un sentido de vida aparte de solo profesión sino que también es como siempre bueno pues ¿qué hago ahora? ¿cómo actú? ¿cuál es la mejor acción que puedo tomar? eso es lo que más luego también la relación con los demás en mi constancia en mi trabajo sobre todo son valores habilidades más tranquilidad mental mucho más saber gestionar todo lo que pasa alrededor que es todo como tan caótico la vida es siempre tan caótica y es simplemente decir bueno pues esto es lo que hay entonces siempre hay algo que puedes hacer con esto fortaleza mental muchísima o sea yo ahora mismo sé que por ejemplo digo estos tres años que he emprendido tanto en mi propio proyecto que he estado tanto tiempo así si ahora mismo se cerrara yo sé que puedo hacer cualquier cosa y antes no entonces digo yo sé que tengo las herramientas sé que puedo hacer entonces me ha ayudado a dar muchísima confianza en mí mismo también es un poco eso autoestima son cosas importantes me encanta eso es recontra importante dentro del estoicismo además de la acción ¿cuán importante es la planificación y la reflexión? es fundamental es fundamental los estoicos siempre tenían esta especie de feedback loop que es por la mañana preparación durante el día acción y por la noche reflexión que es una cosa que he hecho yo aquí antes justo para visto que tenía otro portátil de reserva por si este micrófono funcionaba entonces es como durante el día te preparas para las posibles contingencias que vayas a tener ¿cuáles suelen ser? evidentemente no puede ser adivino de tu día entero pues decía Taleb que si sabes estudiar de memoria estás un poco muerto pero sí que puedes intuir un poco que va a ocurrir es decir vale yo tengo esta reunión contigo yo sé que el micrófono puede ir mal yo sé que internet puede caerse voy a intentar poner resolución por si eso ocurre ¿cómo puedo actuar si esto pasa? mantener la calma ¿no? entonces simplemente te preparas un poco sobre todo para las cosas malas que pueden ocurrir cuando me encuentres haters en redes sociales como voy a elegir responderles seguro que alguien ahí que me pone un comentario estúpido hoy porque todos los días lo hay entonces hoy seguro lo va a haber seguro que tengo un problema con algo en internet algún contratiempo mil cosas entonces te preparas por la mañana te preparas ¿no? que estará bajo mi control que no estará bajo mi control que podré hacer que va a ocurrir atasco reunión retrasos mil historias ¿no? si vas a mí sobre todo sirve mucho ¿no? si vas a a un edificio público tipo hospital administración que siempre vas a decir ya sé que va a haber retraso ¿no? lo que pasa es que siempre vamos pensando a ver si tengo suerte dentro rápido pero eso no ocurre nunca entonces es como bueno si vas a un sitio piensa voy a estar tres horas allí esas tres horas ¿qué voy a hacer? me doy el portátil me llevo un libro entonces cuando pase dices pues mira ya venía preparado eso es la preparación luego la acción es en base a esa preparación que tú has construido un poco recordarte cómo actuar ¿no? y por eso son lo importante los recordatorios las frases ¿no? tener siempre presente algo que te recuerde cómo actuar si quieres ser una persona ¿no? eso lo definen un poco los albergues pero si quieres ser una persona calmada una persona tranquila amable respetuosa empática compasiva un montón de cosas pues donde lo pones en marcha es en el día a día ¿no? en la siguiente conversación cuando lidias con un problema cuando le contestas a alguien cuando estás haciendo deporte te vas recordando cómo actuar ¿no? y eso se puede hacer de muchas formas los estoicos tenían inquiridiones tenían pequeños libros en los que ellos ponían frases y se las iban repitiendo ¿no? creo que si no los budistas creo que tenían su loyong creo que se llama no sé si los budistas o los taoístas también tenían mantras que se iban repitiendo al final para que eso permee en tu forma de ser en tu diálogo interno y lo cambie cuando lo tiene que cambiar ¿no? entonces siempre hoy en día que es fácil te puedes poner alarmas en el reloj te puedes poner alarmas en el móvil con frases con mil historias ¿no? preparación acción ¿vale? voy a hacer esto esto por papá y luego la reflexión nocturna es una revisión del día ¿no? esto que hacen siempre un poco el postmortem este de las empresas no pre-mortem lo que pasa es el postmortem ¿no? vale ya pasa todo el día ¿cómo ha ido? ¿qué ha hecho bien? ¿qué ha hecho mal? ¿qué me he equivocado? ¿qué no ha ido como yo esperaba? ¿actué como yo me propuse? es simplemente una pequeña reflexión que ya puedes hacer por escrito muchas veces yo la hago bajando al perro sacando o fregando los platos es simplemente un momento de que no lo hacemos nunca ¿no? que es como siempre venga mira el móvil y lo primero que haces apagas el móvil y te duermes ¿no? pues eso dedica cinco minutos a decir venga hoy va bien la vida voy por buen camino es un poco ponerle sentido a las cosas ¿no? ¿en qué me he equivocado? esto siempre falla en lo mismo hoy está tres horas con el móvil mañana que puedo hacer diferente esa es un poco la idea ¿no? y al final si quieres ese feedback loop el tiempo suficiente pues verás que siempre fallas en lo mismo verás que casi siempre aciertas en lo mismo y verás que le puedes poner remedio a muchas cosas que es lo que te decía yo con el tema de la constancia que yo nunca he sido una persona constante pero a raíz de hacer repetir, repetir, repetir pues me he convertido en una persona constante claro se moldeó el comportamiento y esto de la gratitud que se suele hacer mucho como agradecer ¿no? de distintas cosas ¿eso tiene que ver con los estoicos o sale de otro lado? sí bueno tiene más mucho se repite mucho más en el budismo ¿no? y en este tipo de filosofías orientales pero los estoicos sí que sí que decían que teníamos que cuidar y valorar todo lo que tenemos porque ellos pensaban que todo lo que tenemos practican antes del desapego también que todo lo que tenemos es un préstamo de la fortuna que algún día nos lo quitará sin avisarnos ¿no? entonces todo esto que tienes padres, madre hijos, familia pareja dinero casa todo esto algún día desaparecerá bien porque ellos se mueran bien porque tú te mueras bien porque se acabe la tapa bien porque venga un tsunami y lo arrastre por lo que sea entonces tienes que valorarlo mientras lo tienes ¿no? y una de las formas en las que ellos lo valoraban era imaginarse que lo perdían entonces si tú si tú das algo por garantizado puedes cerrar los ojos e imaginar que lo pierdes ¿no? entonces dices uff ostras como lo valoraba esto que dicen siempre de no se valora lo que se tiene hasta que se pierde pues es un poco antiguo ya ¿no? ya lo decían los estoicos y una de las formas de hacerlo es esta visualización negativa ¿no? si tú por ejemplo yo siempre lo hago con los ojos ¿no? me da miedo quedarme ciego porque es un miedo razonable y una cosa que hago a menudo es simplemente imaginármelo vivir como si fuera ciego cinco o diez minutos ¿no? entonces cierro los ojos y trato de voy a la cocina abro el frigorífico y voy a coger algo y claro no sé qué es nada no sé ni dónde está la luz me equivoco o piso al perro o llego al baño y no tengo no sé entonces ya cuando suena la alarma y abro los ojos digo ¡guau! ostras menos mal que veo ¿no? entonces es como no hay nada como perderlo entonces te puedes imaginar ya el nivel de sadismo y de ansiedad que tenga cada uno porque es verdad que si te imaginas la muerte tuya a la de un ser querido te puede impactar un poco pero si tú a lo mejor imagínate que estás siempre quejándote de tu pareja o de tu hijo que chilla mucho que se porta muy mal simplemente cierra los ojos imagínate que cuando vas a hablar con el que está en la habitación de la ave está muerto decía Pisteto esto cada vez que que aguestres a tu hijo y le beses recuerda que es una persona mortal recuerda que es un mortal y que algún día te lo van a pedir entonces simplemente cuando tú te imaginas que una persona que ahora que quieres mucho está muerta y luego la ves y siéntese una gratitud y una tranquilidad increíble porque dices menos mal tengo otra oportunidad de estar aquí mi mujer muchas veces se enfada conmigo porque nos vamos a la cama a lo mejor y yo estoy leyendo y ya venga vamos a dormir y me dice es que joder no sé qué qué pesado siempre digo tú imagínate que mañana me muero y me dice pero cómo vas imagínate que no me despierto y me dice pero cómo dices eso y tal no sé qué cuánta gente se ha muerto durmiendo y luego al final es verdad que hay gente más mayor pero su mujer se despierta y está el cuerpo frío entonces digo tú imagínate que ya siempre puedes dar un beso y un abrazo entonces sirve mucho para valorar esas cosas quedas por garantizadas claro todo bueno me gustó esto que dijiste antes de moldear el comportamiento ¿qué le dirías vos a alguien como que piensa más en blanco o negro ¿no? como hay mucho de esto que es me gustaría empezar a meditar pero como no lo puedo hacer todos los días entonces no hago nada ¿viste? como desde 0 a 100 ¿cuál es tu opinión en esto? yo cada vez soy más de intento evitar me iba a decir siempre ahora ¿no? intento evitar las palabras siempre todo nunca nada porque muy pocas cosas son blanco y negro ¿no? entonces yo siempre he sido de la idea de que mejor hecho que perfecto y que si tú repites 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 una cosa al final te conviertes en esa cosa entonces pues es lo que tú decías si no puedes hacerlo meditar es que claro es que si no me voy a un retiro o a un monasterio budista y tal o si no tengo las 5 apps mejores del mercado no puedo meditar bueno pues a lo mejor empieza por sentarte dos minutos con los ojos cerrados te pones atención en la respiración y ya está y hazlo un mes y si después de un mes es como igual que se compra quiero salir con la bici ¿no? y si no tengo una bici de 5.000 euros entonces no salgo pues yo me lo tomo siempre así entonces yo lo que hago siempre digo voy voy a probar una cosa lo suficiente como para saber si esto sí o si esto si veo que no que no me gusta que no me ayuda que tal lo dejo y si veo que me sirve entonces veo como puedo mejorarlo como puedo adaptarlo a mi horario o como puede funcionar a mí porque no todo le funciona igual a todo el mundo decía Seneca que sé que te gusta ahora pues ya lo menciono que él seguirá el camino de los antiguos pero que si encuentra otro más trillado se irá por él entonces puedes coger tus referencias y decir vale este como lo hace este como lo hace pero lo voy a intentar aplicar a mi vida a mí esta idea del producto mínimo viable aplicada a los hábitos y a las cosas es muy útil simplemente prueba esto un tiempo y mira a ver cómo te sientas y si te sientas bien sigue y si no no pero somos así muy dicotómicos si esto no lo hago perfecto media hora con una vela y una música y una silla y así entonces no hago nada entonces yo creo que eso es una cosa que también se aprende con el tiempo y cuando te das cuenta que no te funciona durante suficiente tiempo pues al final lo cambias es así claro sí también somos muy malos en esto de hacer la mejora del 1% y predecir el interés compuesto somos muy malos ¿no? muy malos porque queremos lo queremos todos ya no somos pacientes no nos gusta la gratificación no sé cómo dice retrasada o a largo plazo no nos gusta eso no sabemos verlo y a mí con el libro me pasaba eso entonces al final hace poco volví a leer hábitos atómicos y James Kear dice eso que nuestro cerebro está hecho para no verlo entonces lo que podemos hacer es esos hábitos hacerlos agradables ¿cómo los haces agradables? pues como decíamos antes darte una pequeña recompensa entonces si dices él tiene una frase muy buena que es muy útil una práctica muy útil que dice yo esto lo aplico siempre para grabar un podcast digo no me apetece grabar quiero ponerme a leer el periódico digo vale primero grabas y luego ves el periódico y funciona entonces es como vale el hábito que ya tienes o sea entre el hábito que ya tienes y el que y lo que quieres hacer mete lo que debes hacer entonces dices el hábito que tienes es la gente que dice vale tú quieres escribir un diario por la mañana o hacer esta preparación por la mañana tú te levantas lo que tú haces normalmente es levantarte lavarte los dientes y hacerte un café por ejemplo entonces vale levantarte y lavarte los dientes es un hábito que ya tienes hacerte café es lo que quieres pero escribir el diario es lo que sabes que tienes que hacer entonces levántate lávate los dientes escribe el diario y luego te das el café y es una forma muy útil volvemos a lo mismo puedes meditar o escribir un diario cinco minutos no tienes que estar media hora ni comprarte un diario específico simplemente una hoja de papel es eso es un poco engañarte y darte recompensas para premiar una y otra vez y favorecer el cambio de conducta y de comportamiento y al final lo que haces es lo que yo creo sí sí total bueno es este experimento de ir probando las cosas ¿cuál dirías que es alguno de tus principios preferidos del estoicismo aplicado a la vida real en el siglo XXI? pues me gustan mucho me gustan mucho los cuatro que tienen ¿no? pero yo le añado dos bueno voy a ir uno por uno la sabiduría práctica me gusta mucho la prudencia ¿no? y es esta idea de de no saber por saber es decir no saberte la fecha de la guerra porque eso no lo puedes aplicar no en tu vida sino realmente aprender las lecciones que hay detrás de las cosas y aplicarlas a tu vida ¿no? es decir coger la sabiduría y saber aplicarla a tu vida para que tu vida sea mejor ¿no? o la de los demás entonces este principio me gusta bastante porque yo nunca he sido muy amigo del estudiar y memorizar si luego no lo vas a aplicar porque digo ¿a mí qué me sirve saber que la guerra fue en 1913 este día tal si esto no me va a solucionar ningún conflicto con mi pareja? entonces es esa idea de intentar aplicar la sabiduría a las cosas esto se consigue yo creo que como decía Alex Rovira en la entrevista que le hice solo se consigue a través de la pausa de la reflexión y el silencio ¿no? no puede haber reflexión sin silencio y no puede haber sabiduría sin reflexión entonces cultivo mucho la calma ¿no? la tranquilidad siempre intento hacer eso luego está el tema de la justicia que es un poco el no vengarse de los demás pensar en ellos antes de actuar ¿cómo les puede sentar esto? ¿no? ¿cómo les puede sentar si llego tarde? ¿cómo les puede sentar si me como toda la comida? ¿cómo les puede sentar esto? ¿no? la idea de la templanza y el autocontrol la disciplina es fundamental para cualquier cosa ¿no? voy a parar de comer aquí hoy solo una cerveza hoy no dos hoy solo una hoy solo dos ¿no? lo dicen los estoicos que todo con moderación ¿eh? todo se puede hacer pero un poco con moderación creo que es inteligente ¿no? de vez en cuando bueno no pasa nada por hacer eso pero y luego también la idea del coraje ¿no? y de la fortaleza que que siempre se malinterpreta muchas veces porque parece que el coraje solo es hacer cosas que te den miedo pero también a lo mejor a veces es pedir ayuda ¿no? o decir lo siento o pedir perdón o quitarte el ego o quitarte el orgullo ¿no? entonces son estas cuatro ideas que a mí me gustan pero yo siempre le añado un poco también el sentido del humor y la creatividad ¿no? porque para mí son dos cosas muy importantes y si los estoy con o no lo dijeron pues mira pues no pasa nada a mí me gusta y me sirven y creo que el sentido del humor es importante para quitarse importancia a ti mismo y a las cosas que te rodean y luego también la creatividad me gusta hacer las cosas un poco distintas ¿no? que no sea todo como lo hace todo el mundo creo que cada uno tenemos nuestra marca y intento siempre guiarme por esas seis cosas más o menos genial está buenísimo ahora que hay un nuevo proyecto que es un podcast pago ¿cuál es el desafío de hacer esto y por qué decidiste meterte a hacer esto? pues es interesante esa pregunta por muchas razones nuevamente no hay solo una una es una era leer más porque es un podcast en el que analizamos libros de hecho hábitos atómicos me lo he aprendido casi de memoria por eso cuando uno enseña dos aprenden cuando tú lees para contarlo y no solo para tal decían por ahí que leemos el 70 o el 80% de lo que se nos olvida el 70 o el 80% de lo que leemos y es normal porque lees mucho y no puedes retener todo entonces eso es una buena forma de volver a las notas repasarlas comentarlas debatirlas esto lo hago con otro chico se llama Sergio San Juan también era una forma de acercarme a él yo quería trabajar con él y es otra oportunidad y otro seguir practicando el improvisar un poco en el podcast seguir sintiéndome cómodo en el podcast también abrirme a otros temas siguiendo los consejos de Seneca que no me cierre solo a una a una filosofía o a una forma de vida sino que explore otras ahí por ejemplo ya hemos analizado entre el Navalmanac de Navalravicán invicto de Marcos Vázquez hábitos atómicos y ahora vamos con Deep Work de Cal Newport y la idea es uy me encanta Cal Newport pues vamos a analizarla ahora entonces la idea es esa leer más o sea al final es un libro al mes pues al final habremos leído otros 12 libros muy comentados y simplemente explorar otras cosas lo mismo a mí me gusta mucho experimentar me gusta probar otras cosas me gusta ver otras vías ver si me lo paso bien si es divertido si me ayuda si me mejora y de momento lo cumple todo así que eso fue una idea al final también decía Seneca quien está en todas partes no está en ninguna parte entonces es un negocio que está muy bueno no es un negocio es una forma de la verdad que también ingresamos porque es un podcast de pago pero lo vemos simplemente bajo una diversión y como ver si nos ayuda algo de momento nos está ayudando mucho a los dos un montón de cosas muy divertido decime que era Seneca ¿cuál de los estoicos es el que decía como que una vez al mes medio que vivía tipo con harapos de pobre en la calle para valorar lo que tenía ¿quién era ese? ¡vamos! era Seneca era un genio el tío la verdad es que si te gusta la figura de Seneca hice una entrevista hace poco a un chico que se llama Alberto Monterroso que es el episodio 73 si no recuerdo mal y él es un escritor que tiene un libro que se llama Seneca la sabiduría del imperio entonces es un análisis de toda la vida de Seneca y creo que es una de las personas en habla hispana que más sabe de Seneca en el mundo precisamente porque ha traducido sus obras del latino al castellano la ha estudiado bueno un genio y Seneca era la persona más rica del mundo en la época yo siempre me gusta decir que es un poco lo que hoy vendría siendo un inversor un inversor en criptomoneda podcaster youtuber escritor guionista de cine asesor del presidente del gobierno poeta un montón de cosas biólogo un montón de cosas o sea era una persona que yo no sé cómo la vida le ha ido para tanto porque tiene tratados de todo entonces no solo de la moral sino también de terremotos de maremotos bueno increíble entonces era una de las personas era la persona más rica del mundo tenía propiedades viñedos y entendemos por sus escritos que una de las cosas que más miedo le daba era perder todo eso era perder la riqueza al final eso lo dicen mucho que cuando tú tienes muchísimo dinero lo que te da miedo es perderlo porque al final lo que te ha costado conseguirlo entonces él practicaba la pobreza diariamente o Tim Ferriss dice que él haces ejercicio una vez cada dos meses o por ahí él la practicaba cada cierto tiempo dice entonces lo que hace es una de estas anécdotas es que recomienda que con cierta frecuencia apartemos comida pobre ropas toscas y nos preguntamos si eso es lo que tanto tememos que vivamos así a lo mejor una semana como viviría una persona pobre con la misma ropa sin ducharte comiendo a lo mejor solo arroz intenta aplicando al mundo moderno quizás no hace falta que durmas en la calle pero imagínate que solo tienes eso ropa no tienes internet no tienes móvil no tienes tele no tienes nada entonces tú solo tienes un techo un poco de arroz para comer una o dos veces al día y te dices esto es lo que tanto miedo me da así es como tanto miedo me da que dar entonces ahí practicas un poco la pobreza y luego también tiene una línea muy curiosa en la carta que él cuando también viajaba practicaba viajaba en carruajes muy pobres en vez de en carruajes en vez de viajar con caballos majestuosos y con un porteador y con tal viajaba en una con mulas medio viejas viajaba con 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 un mulero que era muy pobre y viajaba viajaba en económica sí, sí es como si viajara exactamente como si hiciera un poco de mochilero entonces imagínate a la persona más rica del mundo haciendo esto y él reconoce que pasa vergüenza cuando ve a gente rica y le ven a él que va en ese tipo de transportes entonces es como que bueno le costaba reír a los principios de este tipo pero lo intentaba yo creo que tiene mérito imagínate ver hoy a Elon Musk haciendo esto o sea es increíble entonces bueno se nos figura muy interesante de él se aprende practicar el el infortunio practicar el infortunio bien bueno va a ir linkeado el capítulo este del podcast para que más gente lo pueda escuchar y quiero saber ahora si sabes cuál sería tu definición de éxito pues yo creo que es la tranquilidad por el trabajo bien hecho y dormir bien con la conciencia tranquila si te esfuerzas mucho en lo que está bajo tu control en actuar conforme a tus valores a quien tú eres y eso te hace dormir bien yo creo que se puede pedir poco más porque al final sí la gente es que eres una persona millonaria pero luego no puedes dormir o tienes que estar con drogas para dormir o no tienes familia no te aguanta nadie pues eso es éxito bueno es éxito financiero pero no es vital yo creo que el vital es ese actuar conforme a tus valores actuar conforme a lo que está bajo tu control hacerlo bien y creo que en realidad es lo único que podemos hacer no hay mucho más alternativo bien ¿se te ocurre un podcast para recomendar además del tuyo? ¿en habla hispana o inglesa? puede ser ambos yo no habla inglesa escucho mucho a Tim Ferriss escucho mucho a Alex Friedman escucho mucho a Andrew Huberman el neurocientífico que es brillante en español escucho muy 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 pocos pero uno de esos sería Radio Fitness Revolucionario creo que es de Marcos Vázquez creo que se llama Radio Fitness Revolucionario y esos son los que yo escucho más o menos escucho muchos más intento escuchar escucho pocos podcast la verdad últimamente porque no me da la vida para más pero esos son los que siempre suelen estar por ahí bien y si tuvieses que decir un libro las cartas a Lucilio de Seneca la guía para la vida la guía para la vida eso es un libro que escribe al final de su vida son 124 cartas de hecho lo tengo aquí es un buen tocho y para que veáis lo tengo muy marcado lo tengo un montón de señales lo estoy leyendo por quintas esta vez tengo aquí notas tengo aquí todo y este es un libro en el que escribe al final de su vida donde expone toda su teoría filosófica ya no tiene presión política ya no tiene que escribir para convencer a nadie sino simplemente le escribe a Lucilio que es un amigo suyo como si un mentor le estuviera hablando a un amigo entonces nosotros también lo podemos leer así él testando lecciones sobre la vida lecturas viajes muerte bueno es increíble son 124 cartas 700 páginas paciencia es un libro para toda la vida mesita de noche una carta al día y de hecho me gusta tanto que ahora estoy haciendo directos en Instagram y vídeos en YouTube que las voy a explicar todas una por una así que si alguien quiere escuchar más pues por ahí voy a estar pero yo creo que ese es el libro que recomendaría y luego también quizás a lo mejor salió un poco del estricismo pues el almanaque de Naval Ravikant me gusta mucho hábitos atómicos sin duda un librazo brutal y con esos tres yo creo que ya tienes trabajo para años bien bien si tuvieses que decir un hábito o rutina que te es muy funcional ¿qué recomendarías? ¿funcional a la que te refieres? puede ser en tu vida como que te resulte bien a vos en tu vida voy a decirte dos uno es la meditación por la mañana siempre 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 de hecho recientemente descubrí un canal de youtube que recomiendo siempre se llama Paramita en paramita.org es la web es una organización es un monasterio budista aquí en Alicante en España que hacen meditaciones siempre ellos y las hacen online es verdad que si no es creyente por ejemplo tienen oraciones y tienen su parte de lecturas y demás pero bueno si esa parte te la saltas o simplemente si te gusta rezar también luego tienen una meditación de 25 minutos o media hora que lo hacen tan bien que yo siempre que lo hago acabo en un estado de tranquilidad muy 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 profundo que no me ha dado ninguna otra app ni ninguna otra forma de meditar lo hacen súper 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 bien para mí ese es el hábito yo diría por las mianas y por la noche la reflexión la reflexión para ajustar un poco encontrar un momento antes de dormir te vas a dormir con la cabeza un poco más vacía siempre apuntar un poquito antes ese momento de calma de venga cómo ha ido el día un poco cómo está mi vida qué estoy haciendo estoy la persona que quiero ser yo creo que eso es sobre todo para darte dirección el primero para darte un poco de calma un poco de tranquilízate que no va a pasar nada y el segundo es para ver cómo cómo lo estás haciendo más o menos y en la reflexión siempre te haces las mismas preguntas o cómo lo pensás suelo hacerme las mismas qué he hecho bien qué he hecho mal y qué puedo hacer diferente o mejor mañana qué he hecho bien palmadita en la espalda o sea es lo mismo que una retrospectiva en tecnología o sea es lo mismo que hacemos en software aplicado a la vida los principios decía Navar que los principios básicos son unos cuantos entonces fíjate que se puede aplicar a casi todo a un proceso a una pareja qué he hecho bien en mi relación qué he hecho mal con mi hijo es simplemente para reflexionar estamos haciendo cosas que parecen increíbles pero al final es hacerse preguntas entonces qué he hecho bien pues sigue por ahí qué he hecho mal cambia esto y qué puedo hacer mejor mañana prueba otras cosas a ver qué tal y así repetido en el infinito pues aquí estamos hablando bien Pepe qué leerías a tu versión de hace cinco años atrás cuando no solo que no existía el estoico sino que faltaban tres años para su creación que lo empezara ya sí que lo empezara ya hace cinco años estamos hablando de 2017 sí es que en esta época estaba yo ahorrando ya para viajar entonces ya tenía claro que quería viajar por el mundo y la segunda es que hay que empezar allá hay que empezar allá a intentar a leer más a los estoicos a reflexionar más a leer más a los clásicos porque me gusta mucho una frase de Naval que dice que cuanto más antiguo es el problema más antiguo es la solución porque esto ya lo ha pasado gente hace mucho tiempo entonces estos problemas de quién soy a dónde voy mis valores cómo estoy reflexionar estar presente esto ya lo hacían hace 2.500 años 3.000 o 5.000 en algunos sitios entonces no es nada nuevo pero siempre estamos con los mismos problemas entonces le diría eso le diría que siguiera meditando porque hace ya 5 años así que meditaba le diría que empezara que hacer las reflexiones nocturnas a prepararse a ponerse frases a lo que hago ahora a lo que hago ahora eso le diría yo creo espectacular ahora además de en el estoico.com ¿dónde te pueden encontrar? el estoico.com es donde tengo todo aparte de eso como arroba el estoico esp de español en todas las redes sociales TikTok Instagram Twitter Facebook LinkedIn YouTube Podcast Spotify en Patreon también en Patreon.com arroba el estoico esp siempre pongo eso en todos esos sitios que aunque estén en la web también los tengo repartidos entonces poniendo Pepe García Stigismo en redes sociales o algo así en Google yo creo que por ahí estoy si lo estoy haciendo bien apareceré perfecto igual lo pondremos todo pero es muy fácil encontrar además es un nombre bastante común no tengo ningún nombre raro Pepe García claro Pepe palabras o pensamientos finales para cerrar este capítulo algo que haya quedado como que no hayamos hablado todavía o un último mensaje a la audiencia que piensen mucho en la muerte porque es una cosa que que no miramos que no pensamos nunca que pensamos que no nos va a pasar que los que son buenos son otros y no pensen en la muerte hace que no lleves a cabo muchas cosas entonces yo siempre cuento una anécdota de un chico que no puedo decir su nombre que bueno le dolía bastante la cabeza tal y esto es una historia que es una de las que más me ha impactado en la vida fue al médico tal y le hicieron unos escáneres y demás y le dijeron que tenía un tumor cerebral muy fuerte le llamaron a las semanas y que le quedaban tres meses de vida vale entonces tres meses de vida vale el tipo no se llevaba bien con su mujer no se si tenía problemas con sus hijos en el trabajo un montón de cosas entonces una vez ya superaba un poco el palo porque tardó varios días tardó varios días en asimilar esa noticia se pone a arreglar las cosas antes de morir arregla las cosas con su mujer hace planes con ella arregla las cosas con sus hijos pasa tiempo con ellos en el trabajo intenta trabajar mejor dejar las cosas todo en orden tal entonces cuando pasan los tres meses y va a dar revisión él se encontraba perfectamente y va al médico o de unas pruebas tal cual y el médico muy 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 avergonzado empieza a pedir perdón porque dicen que le han dado el diagnóstico de una persona que se llama exactamente igual que él que él está perfectamente que no tiene ningún tipo de tumor que está perfectamente que no le pasa nada y que puede seguir con su vida con normalidad entonces es como cuando te ponen la perspectiva de la muerte real haces las cosas que siempre estás posponiendo entonces esta perspectiva de la muerte que en los estoicos se lo hablan mucho las cartas de Seneca que aducirlo creo que lo mencionan en todas o en casi todas pues te ajusta bastante las prioridades las perspectivas te quita los miedos las vergüenzas las historias te quita importancia muchas veces a lo mejor no subo una historia a Instagram porque salgo yo y van a decir que la gente no piensa en ti dentro de 24 horas la historia desaparece y nadie pensará que te ha pasado esto nunca entonces le damos tanta importancia a las cosas que decía Steve Jobs que ante su discurso en la universidad de Stanford que cuando pones la muerte a un lado todo lo demás pierde importancia así que el mensaje final que les diría que es ese memento mori estoico que piensen mucho en la muerte a diario decían que Seneca que te gusta tanto yo te cuento todo de Seneca que cuando se levantaba decía tal vez hoy no me acueste y cuando se acostaba decía mañana tal vez no me levante entonces él siempre que sabio este tipo este es increíble él siempre vivía así entonces es una forma de vivir que que te ayuda a ajustar las tonterías yo creo bastante entonces bueno que piensen en la muerte bien espectacular Pepe voy a decir esto para que quede grabado que es el gran invitado que fuiste vos porque la cantidad de preguntas que vos respondiste en tiempo record no lo había visto hasta ahora se dice como 30 preguntas te lo juro las respondiste todas como muy al grano muy concreto creo que este capítulo es una joya de información compactada es que justo estaba pensando que yo creo que de las preguntas que me has hecho ninguna me la habían hecho antes o casi ninguna casi ninguna las últimas que sí quizás el libro el podcast y demás pero bueno pero todas las anteriores de cosas de Patreon y demás ninguna pero yo creo que es verdad que como reflexiono casi siempre todos los días sobre algo pues son cosas que se van quedando un poco ahí en la mente por eso sirve la reflexión porque te vas conociendo te vas entendiendo vas viendo cosas y lo ves todo como mucho más claro entonces si me vienes a preguntar de otras igual estoy tres horas en vez de hora y media pero muchas gracias la verdad es que han sido muy buenas preguntas y me han hecho pensar bastante o sea algunas no vamos sobre todo en marketing digital y al principio de mi vida es que es una época como difusa porque cuando tú lo cuentas aquí está como todo muy estructurado pero eso son cosas que pasan en semanas o meses y es duro es duro bueno bien bueno esa parte de tu vida fue difícil de encontrar pero lo logramos muchas gracias la investigación ha venido muy preparada me encanta bueno quizás de ahora en más los invitados también sean podcasters saber si está la vara tan alta como con Pepe vamos a probarlo con el próximo invitado pues muchas gracias la verdad es que me lo pasó genial y gracias espectacular bueno gracias a vos los que estén escuchando todo el contenido vayan a seguirlo a Pepe y a ver todo lo que está ahí hacerle el curso escuchar el podcast que este es como solo el principio del tema y después con él lo siguen así que gracias Pepe gracias por tu tiempo y gracias por compartir todo esto gracias a ti y nada lo que necesites ya sabes donde estoy muchas gracias 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 a ti